Yo soy parte de la red de docentes, organizaciones y familiares del Bajo Flores, una red que se funda sobre una problemática bastante angustiante y puntual, que es la desaparición de chicas de su casa. ¡Olé, olá! Ni una menos, ni una más, este gobierno es profesor y patriarcal. Parte de la red, además, es claramente tener una perspectiva, por un lado de género, y por otro lado también fortalecer los lazos. Nuevamente, lamentablemente, en esta situación, quiero que se funda la foto de mi hija, que tomen parte las autoridades, pongan las acciones que tengan que poner. Estoy esperando los resultados de monitoreo de la SUBE, y nada, que me den cualquier información. Hoy estamos acá, en las puertas del normal 4, junto a estudiantes, familiares, docentes también, y vecinos del barrio, que estamos denunciando y exigiendo la aparición inmediata de Laila, una menor, que tiene 14 años, pero salimos del año pasado, y todos los que estamos acá, o la gran mayoría, recordamos haber estado con mucha bronca, volver a tener que estar nuevamente saliendo a cortar la calle, saliendo a difundir su caso, ya que es la segunda vez que desaparecen a la misma menor, en las intermediaciones de su barrio, del barrio 1114, y bueno, claramente, obviamente, nosotros entendemos que, como denunciamos en ese momento, esto es consecuencia de una red de trata y de la filia que funciona en el barrio, que funciona sobre todo, obviamente, con los menores. Ya van a ver, Laila tiene que aparecer, ya van a ver, ya van a ver, Laila tiene que aparecer.